Ya no voy a poder volver a jugar. Y encontró un chileno más encima, joder. ¿Cómo se llama? No sé. Oye, ese combo, el último que hiciste estuvo vestido. Ese es que, bueno, siempre se encuentra chileno en el line de juegos de pelea, tiene el nombre súper chistoso. A ver, déjame ver cómo se llama este tipo. Qué entrada más estúpida la de la Abigail, joder, pero quién monó. Se llama Aníbal, guión bajo, Fs. El tío Aníbal. Pero qué monó más estúpido. Nunca he jugado contra Abigail, así que no tengo idea. Contra Batista, no. ¡Jajaja! 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 ¡Ah, era demasiado! El mono tiene un especial que tiene 3, 3 niveles de super armor. No es un ex, es un... 3 niveles de super armor. 3 hits. Pero no es un ex, es un ex de los hueones. Va jugando con Batista. Yo estoy f***. Bruno... Bruno, 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 Bruno. Por supuesto que eso tiene super armor, compadre, claro. Ay, el mono tonto Salga, carajo Por supuesto que él tiene más superarmor que yo ¿Batalla de superarmor? ¿Ya le ganó ella o no? Si ya le ganó, es increíble No me agarra nada Si al guest no le molesta la presencia No puedo cambiar ¿Presencia? Si, es que el perro le dijo que le molestaba la presencia La presencia es high Es que no sé, como que me cae malo, eso es raro Iba a tenerle aversión a vos, pero de verdad No te culp Descubre Alfredo ahora cuando te iba a ir Una cosa que le ve Claro, una cosa Ah, de verdad es que tiene un imbloqueable Que cubre Que cubre Que cubre Que cubre casi toda la pantalla Y a ver Le gané un round GV3 Ay me gusta ese grau Un gran chico Ah, y puede elegir Tengo así Mamá Si tú te paro Si nos vamos a empezar a parar con su No te preocupes Bien, bien, bien Ok Oh, no tenía el asist Te faltaba poquito para que se cargara completo Buen drop ahí Nice drop nida Bueno y bloquearlo No te preocupes 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 Lo voy a lograr algún día Ay, tiene super armor por abajo también Mira, ok Ok, DP más malo Como que me mal acostumbré Y ahora estoy haciendo mucho, DP Dale, gane Como que vi ese DP Lo vi así A kilómetro Como que hasta medio tiempo Como va a pensar No, me sigue Oye, Luis Haro Dime A ti que te gusta zonear ¿No has jugado con la niña robot? Buen push block No te gusta ella ¿Cómo? Con la niña robot La nula número 13 Esa niña No has jugado con él Eh, lo intenté Pero no Soy muy tontito No Oye ¿No te salió el BBB? No, es posible No puede salir El BBB Mucha vez Ay, pero ¿cuál pegó primero? ¿En serio? No estás en serio Para el otro lado, mamá No me estoyendo Es como jugar una caricatura ¡TATARATATA! ¡GIRA DEM! ¡BEN PUSHBLOCKER DE 5! ¡AY! ¿PODE? ¡NO SE COMO LO BLOQUEÉ! ¡HEY! ¡HYB! ¡GH! ¡CON MI CACA! ¡SOBET! ¡NO! ¡ELLA! ¡AY! ¡NO! ¡Ay! ¡Pasado verga! ¡Pero tontito! A pesar de que... El hype tiene rango con los normales Tiene mucho rango de hecho Igual que ha votado Está vendido, sí Qué bien vendido Orbitar Entonces si debería jugar este tío al rev... No, no, no al revén, no Está bien así Aquí tengo el Orbitar con el... Guardian Orbitar Me gusta el Orbitar Me acordé del... ...tear la luz, como yo... Te daré en la entrada... Esque... Tienes que ver tus aus...